A Chile, a Chile, a Chile me voy A Chile, a Chile, a Chile, a Chile me voy A Chile, a Chile, a Chile me voy Con ilusiones de hallar el mismo cariño De antaño en los corazones De hallar el mismo cariño De antaño en los corazones A Chile, a Chile, a Chile, a Chile Aquí he vivido tanta emoción A Chile, a Chile, a Chile Aquí he vivido tanta emoción Que de rodillas te lo agradezco Que Dios bendiga esta gran nación Que de rodillas te lo agradezco Que Dios bendiga esta gran nación Cáscarita de naranja, canela y harto cedró Un terroncito de azúcar y agua caliente Un montón Hacia a Chile que se va del mate Para que agarre sabor Sacarle el cuero a la gente Pa' animar la reunión A ti se le viene el cuero Que el calorcito sea mengua Haga un soberio de azúcar Y déle rienda la lengua Y déle rienda la lengua Otro matecito Ya está, pojo madre Antenoche a medianoche Yo vi salir de aquí al mar A un señor que no conozco De traje negro rayado Ay comadrita por Dios Si ese es un hombre cazado La lucha lo está queriendo Sin saber que se ha ensartado Ahí viene la Rosalía La eterna mosquita muerta Dicen que le está quitando El marido a la Ruperta El marido a la Ruperta ¿Qué me parece compadre Lo que pasa en este mundo? ¿Qué cosa? La vieja gorda de enfrente Está enamorada de ese mundo Ay comadrita por Dios Yo ya me lo figuraba Cuando a segundos se iba La borda se desvallaba Y pa' que le digo nada De todo lo que yo sé Si esta boquita se abría Jesús, ¿qué cosas sabría usted? Jesús, ¿qué cosas sabría usted? ¡Ave María purísima! ¡Mote mei! ¡Pelao el mei! ¡Calientito! Gritando su mercancía Maíz pelado y cocido Va el motero por las calles Con la neblina en los ojos Y el alma llena de frío Calopando sobre adoquines de nubes Va la luna arrancándole a la lluvia Y como una linda estrella Que del cielo se cayó Lleva el farol el motero Por las calles del barón Tiene alegría en la cara Tiene alegría en el grito Porque en su casa está el niño Que a él le dice papito Y alegre lanza el pergón ¡Mote mei! ¡Pelao el mei! Y calentito Ya la luna en vano trata de alumbrar Pues las nubes la han cubierto totalmente Y entre la lluvia que cae Formando un chorro en las piedras Baja el farol el motero Caminando lentamente Tiene tristeza en la cara Tiene tristeza en el grito Porque lo dejó con fiebre A quien le dice papito Y triste lanza el pergón ¡Mote mei! ¡Pelao el mei! Y calentito A los cerros los cubrió la camanchata Los braceros Ya se encienden en las puertas Y la carrocita blanca Se llevó al hijo el motero Que sigue con su pregón Salpicado de aguacero Tiene la muerte en la cara Tiene la muerte en el grito Y me parece que el cielo Se abre y le grito Se abre y le grita En Chillán plantea una rosa, en Bulés plantea un clavel En San Rosendo un retabo, y en Concepción un paite En San Rosendo un retabo, y en Concepción un paite Y en Concepción un paite Clavel, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que me quieres, verdad que es así Clavel, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que me quieres, verdad que es así El retabo me da flores, el maité me da semilla El clavel me da fragancia, y la rosa me da espina Clavel, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que me quieres, verdad que es así Clavel, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que me quieres, verdad que es así Voy a hacer un rabillete con la rosa y el clavel, con la rosa y el clavel Una flor, Jesucena, Jazmín y Alelí, una flor, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que me quieres, verdad que es así Clavel, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que me quieres, verdad que es así Clavel, Jesucena, Jazmín y Alelí, verdad que te, verdad que es así